Estamos de vuelta con más de Buenos Días y en este segmento ya se encuentra con nosotros el primer invitado del día de hoy. Nos acompaña en el estudio de Somos Televisión, Jesús Álvarez, coordinador regional del partido Convergencia en el Estado. Lara, bienvenido Jesús. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días para comenzar. Buenos días, Beatriz. Gracias por la invitación. Y bueno, gracias por invitar a Convergencia a este espacio. Buenos días. Es oportuno que estén acá, Jesús, porque ante tantas situaciones que podemos evaluar en el panorama económico, en el político, en el social, que están transcurriendo en Venezuela y que son de trascendencia noticiosa, pues contar con el punto de vista de diferentes partidos políticos, de dirigentes jóvenes, como es tu caso, es muy importante. Es muy importante para orientar a toda esa ciudadanía que nos sigue a través de, en este caso, de Somos Televisión y que quiera estar informada. ¿Qué opinión tienen ustedes para comenzar con lo más destacado del día del pronunciamiento de la rectora, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y la postura que ha tomado la mesa de la Unidad Democrática al respecto, teniendo en cuenta que se anuncia que ya se puede pasar al siguiente paso, a la siguiente fase para la activación del referendo revocatorio, que es la activación del 20% de las firmas, dando como el reconocimiento de que ya un 1% de los 24 estados, efectivamente, tiene sus firmas validadas y ya se puede pasar a la siguiente fase. Sin embargo, el coordinador, el secretario general de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chiodo Torrealba, decía que para que se pueda realizar el referendo revocatorio es necesario dos fuerzas, que dos fuerzas se activen y una de ellas es la manifestación del pueblo en las calles, pacífica a través de la protesta y, por otra parte, la presión internacional. ¿Qué opinas de este punto de vista del secretario general de la mesa de la Unidad Democrática? ¿Crees que realmente es oportuno que ante la situación del país se llame a la gente a protestar, bien sea pacíficamente, teniendo en cuenta que los escenarios pueden variar dependiendo de la situación que está en la calle? Bueno, vamos con el primer contexto y es que el joven tiene mucha responsabilidad en la actualidad. En este caso, yo como coordinador regional del Partido Convergencia, hay una cierta, digamos, mayor fuerza de responsabilidad, ya que somos los jóvenes quienes hemos estado más afectados, digamos, por el futuro. Un joven no se puede comprar en este momento una casa, un joven no se puede comprar un carro, un joven no tiene un futuro, digamos, claro en Venezuela, ya que este gobierno, digamos, no gobierno, este desgobierno de Nicolás Maduro ha acabado con todo. La anarquía se ha apoderado de Venezuela gracias a los rojos rojitos, como ellos mismos se denominan. Ahora, ciertamente, el referéndum revocatorio va a ser este año, si Dios quiere. Ahora, ellos van a poner trabas, el CNE, por manos del gobierno, va a poner trabas. En el caso de la manifestación de este lado, de la oposición, la manifestación siempre tiene que ser pacífica. Ahora, cuando hablo de pacífica, hablo de siempre estar en la calle, presionando. La lucha no es solamente de los factores democráticos, las mesas de la unidad democrática. La lucha es de todos los venezolanos. Ahora, el CNE, anticonstitucionalmente, digamos que lanzó a la calle el proceso del 1%. Cuando revisamos el reglamento del CNE, por ningún lado, aparece que hay que buscar un 1% y después validarlo. Es directamente el 20% a solicitud de una entidad política, digámoslo así, o de unos factores que se denominan pueblo. Entonces, digamos que van a poner trabas, pero esas trabas van a venir y las vamos a superar, si Dios quiere, y el referéndum se dará en este 2016. Sin embargo, pues, Jorge Rodríguez decía que el referéndum ya está muerto, que de alguna manera no va a poder hacerse por los tiempos. Asegura que técnicamente no da el plazo para que se efectúe antes del 10 de enero, que es la fecha necesaria para que se pueda cambiar de proceso o de modelo político, que es lo que la mayoría, quienes apoyan el referendo revocatorio, pues, esperan, ¿no? Bueno, lo mismo decían ellos el 6 de diciembre. Ellos decían, crearon una matriz de opinión, la cual la gente en la calle se lo creyó. La gente nos preguntaba en la calle antes del 6 de diciembre, ¿será que ganamos? ¿Será que ganamos? Y bueno, ahí vemos la paliza que se le dio al gobierno nacional el 6 de diciembre. ¿Qué crees tú que podría pasar si esta vez, realmente, el gobierno nacional o el Partido Socialista Unido de Venezuela logran que no se realice el referendo revocatorio o la versión de ellos se hace real, que realmente no tenga lugar este proceso antes del 10 de enero? ¿Qué podría pasar en Venezuela? Bueno, lo que podría pasar es que nos vamos a un colapso económico, que ya los factores tanto democráticos como los factores del oficialismo saben que están a la puerta de un colapso económico, ya que no hay comida, digamos que la inflación se está comiendo este país, y digamos que la anarquía subiría unos índices no muy favorables para la población venezolana. Que además tendría esto consecuencias sociales, un malestar evidente que ya se hace presente en la sociedad venezolana. Bueno, ya el malestar lo tenemos, ya podemos pasar por las avenidas, ya podemos pasar por los abastos, no hay comida, vemos gente en cola, gente agarrándose a golpes, entonces, por la falta de alimentos, y gente que, digamos que no vamos a justificar la violencia, pero sí vamos a justificar la desesperación, desesperación, sí justifico la desesperación, una madre que no pueda conseguir leche para sus hijos, ¿qué hace? ¿qué hace si no consigue? Por ahí hay madres que ya se están acostumbrando a comprar y después cambiar, dame lo que tenga y después lo cambio por unas ciertas páginas que hay o unos ciertos grupos que hay a través de las redes sociales. Sin embargo, ¿ustedes estarían dispuestos para evitar estos escenarios a trabajar con el gobierno nacional? Bueno, el gobierno habla de diálogo, el gobierno habla de diálogo, pero es un diálogo, digamos, oportunista. Cuando hablamos de diálogo oportunista es a ver qué saco de ello. Ciertamente, los factores de la mesa de la unidad, en este caso Convergencia, ya no está dispuesto a hablar. Ya no está dispuesto a hablar porque los factores, los mecanismos no están claros. Cuando los mecanismos estén claros, y sea para el bienestar de la población venezolana, ahí nos sentaremos a dialogar, ahí nos sentaremos a hablar. Pero con un diálogo oportunista es muy difícil hablar. ¿Cuál es la base fundamental ideológicamente hablando del partido Convergencia? Y esto es importante conocerlo para, bueno, realmente evaluar si habría un posible diálogo o un posible trabajo con el gobierno nacional del gobierno mostrar el interés de realmente dialogar eficazmente y no imponer intereses ideológicos antes del bien social y económico del país. Bueno, la base fundamental de Convergencia es el compromiso de solidaridad con base en los valores. Ciertamente, cuando hablamos de valores, tenemos que hablar del núcleo familiar. Cuando hablamos del núcleo familiar, hablamos del ente principal que conlleva una sociedad. Ciertamente, una sociedad tiene como base fundamental la familia. Y es en la familia donde se ejercen, digamos, los valores. Digamos, una madre responsable, un padre responsable, una persona de bien, sin mentiras. Es una familia en donde se erradica la corrupción. Desde ahí es donde hay que erradicar la corrupción. Y Convergencia es llevado a esa parte, pues, fundamentalmente los valores. Hablando nuevamente del tema de activación de calle, la Mesa de la Unidad Democrática va a retomar o reactivar esas actividades de protesta pacífica en Lara a partir de este miércoles 3 de agosto, con la visita del gobernador Enrique Capriles Radonsky. ¿Cómo ve Convergencia esta estrategia política de calentar la calle de alguna manera, de forma pacífica, a través de la presencia de este posible candidato opositor? Bueno, la visita de Enrique Capriles Radonsky es muy gratificante, digamos, para toda la entidad venezolana. En el caso del Estado Lara, nos visita el día de mañana a las 9 y 30 en la Macario Yepes. Tal como lo está haciendo en todo el país. Lo está haciendo en todo el país. Están todos invitados, todos los jóvenes, todos los estudiantes, todas las personas que se quieran llegar y acompañarnos hasta el CNE, porque vamos a entregar un documento exigiendo que se dé el 20%, exigiendo que se le coloque fecha al 20%, porque lo que fue ayer, lo que se dijo ayer del 1%, digamos que se aceptó el 1% que ya nosotros sabíamos que se había aceptado, pero no se dio fecha para el 20%, queriendo el CNE retrasar lo que es algo inevitable que es el referéndum. Solicitan ellos una solicitud formal, ¿no? Una solicitud formal. Dicen que es requerida, que la van a llevar hoy, la Mesa de la Unidad Democrática. Ajá, la vamos a llevar hoy, respaldada mañana con Enrique Capriles Radonsky. ¿Se va a hacer algo en la área representativa en torno a esa entrega? Bueno, primero estaremos en la Macario Yepes y luego de ahí partiremos al CNE. Después ya la planificación se estaría dando o la estaríamos dando a conocer el día de hoy. ¿Por qué no te digo de una vez la planificación? Porque ciertamente en varios sectores del país se han dado grupos violentos, grupos impuestos por el gobierno nacional. Entonces, para que ellos no sepan, es mejor guardarlo y decirlo al momento. Por eso reitero la invitación a que nos acompañen el día de mañana. Saldremos de la Macario Yepes a las 9 y 30 de la mañana. Y bueno, con toda la Mesa de la Unidad. Con una alegría, y bueno, con una alegría, digamos, entre comillas, porque en realidad es una desesperación. Estamos, digamos, acompañando a la población, pero desde el punto de vista que ya queremos salir de esta anarquía, de esta corrupción. Se ha hecho esta guira en todo el país, sin embargo, por el tema de revocatorio. Se comienza acá. ¿Por qué Barquisimeto? Bueno, Barquisimeto ha sido un epicentro, digamos, en donde la oposición se ha manejado bien. Digamos que Barquisimeto ha sido un epicentro de ejemplo para todo el país, en donde no solamente la responsabilidad es de la Mesa de la Unidad Democrática. Se está visto que en Barquisimeto la misma población acompaña a la MUD, acompaña y reclama. Entonces, hay que rescatar, hay que, sí, resaltar esa parte. Bien, vamos a continuar conversando, pero en la próxima parte, porque es momento de hacer una breve pausa, pero seguimos acá con Jesús Álvarez, coordinador regional del partido Convergencia en Lara. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.